¡Javi! No te enfades, Javi, no te enfades ¡Javi! Pasa, hijo Pasa ¡Hola! ¡Hola, Javi! ¡Ven! 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 Muy bien, Javi, muy bien Hola Javi Hola Qué cara más guapo, Javi A ver, ¿Javi? Hola Vaya, Javi Muy guapo, Javi Hola, Javi Javi Javi, ¿eh? ¿Javi? Hola Hola, Javi Hola 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 ¿Javi, qué cara más guapo, Javi? Hola Hola, Javi Hola 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 Hola